Vamos de a poco muchachos, esto fue lo que estuvo comunicando el estudio Warner Brothers Si ustedes se acuerdan, hace como unos 3 meses atrás, a finales del 2020 Dijeron públicamente, alístense porque estamos planeando hacer 6 películas DC por año Presentarles 6 películas DC por año 4 en las salas de cine, 2 en HBO Max a partir del 2022 Mejor dicho, prometieron que iban a ser hasta un número 6 O sea, podía ser un año 6, podría ser 5, podría ser 4 Eso pasó hace 3 meses atrás Fantástico Ahora, a través de los medios de comunicación de Hollywood, comunicaron lo siguiente Como parte de nuestro grupo de películas DC, algunos títulos en desarrollo de legado Usamos la palabra legacy Ahora lo vamos a procesar eso Incluyendo New Gods and The Trench O sea, pueden ser más todavía Ojo, esto no es el final No van a estar continuándose O sea, el desarrollo de estas producciones se interrumpe Les agradecemos a Duvernay A Tom King, que es el escritor de cómics con quien ella estaba colaborando en el libreto James Wan y Peter Safran, que eran los productores de The Trench Por su tiempo, colaboración Y estamos ansiosos de seguir colaborando con ellos en el mundo DC Y estos proyectos, si en el futuro decidimos que se estén realizando Ellos van a ser los primeros que tengan la oportunidad de hacerlo Muy lindo, muy linda la nota Prácticamente con flores alrededor y para raspar así Perfume, ¿no? Todo, narcoiris ¡Qué lindo que suena esto! Ok, The Hollywood Reporter Continúa dando un poco de carne a todo esto Y dice Algunas fuentes señalan que Resultó evidente Que dentro del grupo de películas del futuro DC No había un lugar natural para New Gods Ni The Trench Que en español le iban a poner Supongo que La fosa El foso No había un lugar natural para estas películas en los próximos años Y los ejecutivos Y los ejecutivos creían que Lo mejor no era seguir dejando a estos cineastas en ascuas Sin una resolución clara alrededor de ellos Interesante esto porque digo Esto suena como que Los ejecutivos No tenían control sobre la situación Y no querían Hacerlos esperar Pero los estás haciendo esperar Porque vos querés ¿No? Digo Esto de que No queríamos hacerlo Como no había un lugar Ok Pero es que tú no hiciste un lugar Los ejecutivos decidieron Que estas dos películas No tuviesen un lugar En los próximos años No es que Oh Esto sucedió Fuera de nuestro control Y ahora Lo único que podemos hacer nosotros Es no hacerle perder el tiempo a ellos No, no, no Tú tenías la opción De Darle luz verde a estos proyectos Para que se hicieran Ahora O que se hicieran antes Digo No se hicieron porque Los ejecutivos no quisieron Esta cosa de medio Y como Quedando bien No los quisimos hacer esperar Digo Pero Pudiste haber Dado la luz verde antes Ok Esto es toda cosa muy De relaciones públicas Y Ok Color de rosas Continúa Hollywood Reporter Dice Excepto por Batman Que está en una tierra diferente Conocida por los geeks Como Tierra 2 Creo que es la primera vez Que estamos Digo Jamás habló Algo de esto En DC Fandom Pero no recuerdo Que haya dicho Concretamente Que Oh El Batman De Matt Reeves Vive en la tierra 2 Y Joker Vive en la tierra No se X Esto lo dice De Hollywood Reporter Supongo que alguien Les dijo Oh si Batman está en la tierra 2 Asumo Pero no No está claro del todo Excepto por Batman El resto De las películas Y seres de televisión Que están Desarrollando Están Viviendo Dentro del mismo Universo Igualmente Aclaran Que el proyecto De Superman Está demasiado Temprano A su desarrollo Y que todavía No se sabe Si va a querer Conectar Con El resto De las películas O si va a estar Viviendo en su propio mundo Aparte como es El caso Del Batman De Matt Reeves Y agregan lo siguiente Me pareció muy interesante El nuevo Status quo Va a ser Impuesto por The Flash Que va a estar Tomando lo del multiverso Le va a estar dando cierta claridad A El futuro de la Liga de la Justicia La existencia de múltiplos Múltiples De múltiples Batman Y también Una supergirl Que va a estar apareciendo Y esto de The Flash Sirviendo a este propósito También salió en Variety Así que Además del Mensaje oficial Alguien de Warner O el DCU Dijo esto A los periodistas Que era algo que ya lo sospechábamos De antes Pero Que está siendo un poco Re contra Re confirmado Signo de interrogación ¿No? Porque Esto daría a entender Que Ok Salvo Batman Y tal vez Superman El resto De los otros Proyectos Que Se están por estrenar ¿No? Shazam 2 Aquaman 2 Black Adam Suicide Squad Wonder Woman 3 Static Shock Y Blue Beatle Betel Supuestamente Van a vivir Todos En el mismo Universo Dando la oportunidad De que haya un crossover O algo El día de mañana No es un poco En contra De la idea Del multiverso No es la idea Del multiverso Que no importa Que sean Todos del mismo Universo Sino que cada uno Puede estar en su propio Universo Digo ¿Por qué quieren que Digo? Cuando decía Que Gracias Sac Pero no va más Tu visión Terminó acá Con esta trilogía Que hiciste Muchos fans Todavía se quedan Con la esperanza De que Oh Jason Killer En realidad no lo dijo, así que si no lo dijo Jason Killer, lo que diga esta mujer no importa cuando obviamente Jason Killer la mandó a hacer su trabajo, que es estar por debajo de él y hacer el trabajo sucio de darle esta mala noticia a los fans de Snyder y él queda un poco al margen de eso porque no he visto que haya habido ningún tipo de corrección pública ni Jason Killer la haya contradicido la haya contradicho no veo que la hayan despedido ni nada, así que ella fue mensajero mensaje, mensaje obviamente como toda compañía viene de arriba así que esta cosa de no, Jason Killer si quiere que siga el Snyder Verso, no hay evidencias de eso en la realidad, él es el jefe y los empleados se están acatando sus órdenes y todo esto evidentemente en Jason Killer está súper ok si no, no hubiese pasado así que es muy curioso esto de que quieren mantener todo el mismo universo pero al mismo tiempo plantar la idea de que hay un multiverso yo como decía antes, creo que lo de Flash lo que van a querer hacer es hacer una especie como de enfoque y van a decir oh, esas cosas que viste antes hasta posiblemente Steppenwolf llegando a la Tierra y todo eso lo que viste en Justice League en sus dos versiones eso pasó pero no en el universo que va central que va a ver Tierra 1 digamos que va a ver a partir de Flash creo que eso es un poco lo que van a querer decir existió pero en otro plano para que nadie se enoje pero no le vamos a dar ningún tipo de importancia a eso cree sospecho yo que es lo que van a querer estar haciendo interesante que usen la palabra Legacy estos son proyectos de legado yo me pregunto legado ¿por qué usan la palabra legado? es cierto que Walter Hamada comenzó comenzó a ser la cabeza de DC Films en enero del 2018 pero Abba Duvernay como directora de New Gods anunció en marzo de 2018 posiblemente ya había estado conversado esto con ella antes de Walter Hamada tal vez viene por ese lado tal vez viene porque todavía no se había terminado de consolidar o anunciar el nuevo nombre de Warner Media para comienzos de 2018 fue más o menos en las mismas fechas o me quedo pensando esto de legado esta cosa como diciendo oh esto viejo antes de no entiendo por qué usan esa palabra o legado por el tema de que fue antes del negocio de JJ Abrams y lo vamos a estar hablando el tema de JJ en un momento nada más ok hablemos rápidamente de Trench porque acá lo jugoso viene por New Gods The Hollywood Reporter dice que Trench según fuentes el estudio sentía que ya con una segunda parte de Aquaman era suficiente como que era demasiado que por un lado digo tiene sentido tal vez era sacarle demasiada demasiada leche a la vaca y seguir esa estrategia que habían tenido con el universo de The Conjuring James Wan y Walter Hamada también de hacer spin-off de oh el huevo diabólico y todos los personajes secundarios tienen potencial de spin-off aunque era cool la idea de ver estos monstruos que habíamos visto estas criaturas acuáticas en Aquaman siendo parte de una película de horror por qué no digo Aliens abajo del agua o en el océan una isla perfectamente no tenía ningún problema con eso pero que Warner Brothers no cierra la puerta con ese aspecto dice que se consideró como una película de streaming o pero no o una serie pero como que no le dieron demasiado futuro a todo eso Deadline otro medio agrega que Dead Trench se estuvo guardando porque James Wan está muy ocupado con Aquaman 2 no creo digo James Wan nunca fue anunciado como director de Dead Trench y no creo que James Wan hubiese querido dirigir Dead Trench digo no tiene sentido generalmente los directores de la película que da origen a un spin-off no terminan dirigiendo el spin-off se lo dan a otro director más joven o con medios caché con menos caché o con menos hay que pagarle menos se lo puede controlar más no lo hubiese dirigido Dead Trench James Wan está pasando con su franquicia principal de The Conjuring ya se la pasó a otra persona el director de La Llorona lo cual me preocupa un poco así que no queda en todo claro lo que pasó con eso pero yo sospecho que pasa ya que James Wan va a seguir conectado con esto y está ya pensando en Aquaman segunda parte yo siento que se desvanece la posibilidad que uno veía de que James Wan se convirtiera tal vez en el SAR de DC Films o en una visión o en alguien que tuviera el interés de de estar sirviendo un poco de estratega me parece que o él no está interesado o el estudio no está interesado o ninguna de las dos partes está interesada en eso porque él es el que ha tenido dentro de este supuesto DCU el mayor éxito bajo el brazo con Aquaman pasando los mil millones de dólares y ha evidentemente tenido mucho éxito sus películas y New Line Cinema está produciendo más y más películas de DC Shazam Black Adam Walter Hamada vino del universo de The Conjuring de New Line Cinema así que evidentemente tiene mucho poder dentro de del estudio pero creo que esto es un poco reducción de su poder y me pregunto si no tiene que ver con la llegada de JJ Abrams también me pregunto si JJ es quien quiere ocupar un poco ese espacio más ya que nos digan que no están interesados en que haya una visión particular pero es el signo de interrogación que me genera en este momento pero hablemos de New Gods cuando anunciaron esta noticia y pueden ver el video de hace tres años atrás yo dije que me parecía una muy mala idea por partida doble primero estamos haciendo cuando estábamos todavía procesando lo que había sido el excepcionante estreno de la versión teatral de Justice League todo lo que había pasado con Snyder ya teníamos un número de películas o canceladas o en duda que se iban a estar realizando o no y seguir anunciando películas y proyectos tan grandes y tan ambiciosos como debería ser una adaptación bien hecha de este cuarto mundo de Kirby evidentemente me parece que no era el momento indicado yo decía traten de centrarse en películas más contenidas individuales de personaje vamos de a poco más allá que Aquaman terminó siendo algo bastante grande bastante épico y costoso y todo eso pero estaba en las manos también de alguien como Shinzo Wan que por lo menos haya mostrado bastante talento y bastante éxito como para que se le diera tal vez esa responsabilidad alrededor de un personaje en un mundo fantástico grande es cierto la tarea de New Gods en teoría iba a ser mucho más difícil y también habíamos visto el fracaso rotundo de la adaptación de Inhumans en la pantalla pequeña por lo menos de Marvel que también demostraba que no era algo para nada fácil de hacer una cosa media de Game of Thrones en el espacio en otra dimensión pero principalmente mi reacción tan efusiva hace tres años fue con la elección de Abba Duerney que para mí es un gran talento para ser cierto tipo de películas cierto tipo de géneros en la parte dramática ha hecho cosas muy buenas en los documentales también sobre todo documental 13 que me parece muy valioso y ahora creo que hace un par de años atrás hizo esta miniserie de Netflix When They See Us que para mí es por lejos lo mejor que ha hecho en su carrera o sea evidentemente es una persona con mucho talento que va a estar dando cosas grandes en el mundo del cine por décadas le pongo la firma a eso también fue alguien que hizo un desastre cuando le dieron la oportunidad de dirigir una adaptación de una historia de fantasía como había sido un pliegue en el tiempo de Wrinkle in Time pero un desastre de proporciones épicas no la película sino el desastre que hizo y que se anunciara eso semanas después del estreno de Wrinkle in Time con críticas que tuvieron que haber sido mucho más duras de lo que fueron con una estaquilla que evidentemente daba una pérdida de dinero para los estudios de Disney y con la ausencia de cualquier otra oferta de otro estudio para que dirigiera algo parecido y Warner Brothers y DC dijo no, no nosotros la queremos yo creo que fue en gran parte el ímpetu por querer robarle a Marvel Studios a un director o una directora en este caso dijeron oh Disney la eligió para hacer esta película si le va bien Marvel la va a agarrar a ella vamos a agarrarla primero y en diciembre antes del estreno de Wrinkle in Time ya había conversaciones con ella porque ella le hicieron una pregunta que personaje le gusta más de DC y dijo Big Bard muy curioso o sea ya estaba hablado esto de antemano y cuando Warner Brothers vio a Wrinkle in Time me parece que ya era un poco demasiado tarde o no quisieron cortarlo esto que ya tenían conversado tal vez ya lo hayan firmado no tengo los detalles pero esa es mi gran sospecha que Warner Brothers no esperó a ver a Wrinkle in Time y y se quedó con con Abba Duerney abajo del brazo curiosamente meses después Marvel anuncia a Chloe Zhao como directora de Echernos para dirigir otro equipo equipo familia historia grande intergaláctica también creada por Kirby curiosamente también una directora tal vez esta contratación y este anuncio motivó a Marvel para seguramente no hacer Eternals seguramente ya estaban los planes pero para contratar a una mujer que viniera un poco de cine independiente que siguiera un poco el profile de Daba Duerney se están escuchando rumores muy positivos alrededor de Eternals seguramente Chloe Zhao termine ganando el premio mejor director en el Oscar pero tenemos que esperar a ver qué pasa con esa cinta que se anunció meses después y se terminó años antes esta bueno esta nunca va a estar llegando y antes de seguir adelante esta cosa de que oh esto lo ponemos en el freezer pero no se preocupen muchachos que después lo llamamos cuando decidamos hacer algo en el futuro esto es un verso de novela dentro de otros versos verso de novela y es un poco lo más triste si se quiere porque con esto me están asegurando que no va a pasar The Trench que nadie va a perder el sueño por eso pero con esto esta noticia asegura que no va a haber una adaptación de New Gods evidentemente pueden cambiar las compañías y los directivos y pueden cambiar un montón de cosas no le van a dar a Ava DuVernay New Gods salvo que Ava DuVernay el día de mañana agarre otra película de alto presupuesto de fantasía y ficción y haga algo súper exitoso a nivel crítica y a nivel taquilla quien le va a dar la oportunidad de hacer eso después de lo que hizo creo que nadie así que toda esta cosa de relaciones públicas de bla 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 se lo vamos a dar a ellos el día de mañana para que un estudio diga se comprometa públicamente a que le va a dar un proyecto a cierta o director que le están negando hoy la posibilidad de hacerlo es porque no tiene ningún interés que se haga el proyecto punto entonces yo creo que esta decisión de New Gods se tomó hace mucho tiempo atrás mucho tiempo atrás porque hay que decidir hacer cosas hay que decidir anunciar cosas pero también hay que decidir activamente no anunciar cosas o sea se tomó la decisión por tres años de no mover hacia adelante esta pelota si le pagaron a ella a Tom King el desarrollo de un libreto que leía por algún lado ahí que oh tal vez no estaba terminado y no está terminado hace tres años que están trabajando en el libreto que estaban esperando pero como se dieron las cosas yo creo que no importa yo creo que el libreto no importó digo tal vez el libreto es un desastre y le dieron la oportunidad de trabajarlo y mejorarlo y nunca se quedó conforme Warner Brothers yo me incluí a pensar que ya la orden estaba de no de no hacerlo con ella y estaban esperando a ver el mejor momento para empaquetar esa noticia con otra cosa entonces para que no se sintiera tan duro dijeron esto de Trench la verdad como que tampoco nos cierra demasiado ya de una manera anunciamos que no va más la visión de Snyder en el mundo DC aprovechemos y anunciemos también en estos días que no va más esta otra cosa de New Gods nos sacamos de encima esta piedra de New Gods que ya tenemos hace 3 años pero para que no suene tan feo lo empaquetamos con esto de Trench ok y seguimos en el negocio porque no solamente James Wan sigue con DC ella también con esta serie que se llama Naomi si no me equivoco y también ella es está desarrollando esta serie para CW de DC que se llama Naomi y también es productora ejecutiva de una serie HBO Max de DC que se llama DMZ que no tengo ni idea que es así que no quieren romper relaciones evidentemente con ninguno de estos dos cineastas y ahora tenemos que hablar evidentemente hablando de excusas del tema del factor Snyder ¿por qué? porque en el Hollywood Reporter hay una un par de líneas que dice un poco extraoficialmente sintieron que New Gods estaba siendo complicada aún más después de la aparición de Darkseid que ya recién había aparecido en la película de Yates Zack Snyder entonces deseaban tener cierto espacio entre la aparición de este personaje en la película de Snyder y la aparición futura en la película de New Gods que a Duvernay también años atrás había dicho que sí iba a estar apareciendo ¿cómo debería ser esperado? New Gods él es un New God entre otros tenía que haber estado para empezar esto es una excusa sin sentido como digo esto estaba decidido hace mucho tiempo atrás mucho tiempo atrás antes de que se anunciara antes de que dieran el ok al corte Snyder antes de ¿cuándo fue esto? en noviembre del 2019 que empezaron las conversaciones con los Snyder para ver qué se hacía con el corte Snyder antes ya no había ningún interés de hacer esta película con Edward Ney así que esto de que porque ahora de nuevo lo que decía recién los ejecutivos son los que dictan y los que decían las cosas los ejecutivos decidieron darle el ok a la liga de la justicia que iba a tener obviamente a Darkseid y decidieron los ejecutivos hace más de un año atrás que esa visión esa versión saliera antes que esta película y saliera en marzo de este año entonces que ahora salgan a decir oh sabes que que lástima no justo salió esta otra cosa como que se pegan pero ellos decidieron que saliera entonces esa cosa no cuaja demasiado y esto de la distancia tampoco tiene sentido porque esta película si la empiezan a filmar mañana no va a salir dentro de dos años digo que más distancia querés y dentro de dos años capaz ni siquiera tiene el lugar donde meterle va a salir en el 2024 si la empiezan si le dan a luz verde hoy empiezan realmente la preproducción va a salir en el 2024 esto de que más distancia de Snyder esto es una reverenda estupidez igualmente igualmente tal vez tuvo algo yo no sé digo que es lo que sabemos sabemos que hubo un grupo un porcentaje de fervientes apasionados por la visión de Snyder que hace años que en redes sociales le están dejando saber a Duvernay que tiene que continuar lo que Zack Snyder quería hacer con estos personajes en contenido en estilo en forma porque si no iban a boicotear la película digo yo lo sé porque estuve viendo repasando algunos de mis videos y eso comenzó hace tres años en estos días Ray Porter que hace la la voz hizo motion capture de Darkseid le pedía a los fans que la dejaron de molestar a a Duvernay y ella le agradeció en redes sociales entonces si hubo esa un poco animosidad vamos a decir con con ella en ese aspecto y con Warner Brothers en general por querer estar explorando ese costado del universo cósmico de DC y haberse lo arrebatado eso a Zack Snyder ¿qué tanta influencia tuvo eso en la ecuación de sacarle el enchufe desenchufar esto? tal vez tuvo algo que ver tal vez Ava Duvernay lo digerió de una mala manera eso le sacó ganas de seguir adelante con el proyecto pero regreso a lo que decía antes yo creo que si tuvo algo que ver fue un porcentaje muy pequeño yo creo que Warner Brothers tuvo este arrepentimiento del comprador cuando uno está emocionado y dice vamos a ver ¿qué están vendiendo a la tele? te vamos a vender el super depilador 300 oh sí ¿cuánto sale? sale 300 dólares qué buen negocio me voy a comprar dos el otro día te ¿por qué compré eso? y te llegó y tenías con dos depiladores 300 ¿pero qué hago con esto? y no lo pudo y no lo pudo devolver y te quedaste con eso y yo creo que fue lo que pasó se quedaron con eso no sabían que hacer y lo empaquetaron esto de la mejor manera que sonaba mejor posible y me dieron un montón de excusas por arriba y lo tiraron ahí a ver qué pasaba para mucha gente le parecerá suficiente pero si empezás a sumar esto esto lo otro evidentemente repito esto crónica antigua vieja como las conquistas de Darkseid en el universo pero de una cancelación anuncia déjenme saber muchachos de ustedes qué opinan de todo esto en los comentarios ahora si a partir de este momento no lo pudo